El fenómeno climatológico ETA ha puesto a prueba los sistemas de atención y mitigación temprana ante desastres naturales en la región centroamericana y las acciones que los países ejecutan luego de los estragos que estos dejan a su paso. Nicaragua se destacó por ejecutar planes de protección anticipados a la llegada del devastador huracán, que dejó cuantiosos daños materiales en la costa Caribe Norte, pero que no cobró ninguna vida humana debido a la evacuación efectiva previa al impacto del ciclón en tierras nicaragüenses. En el momento de que se dio lo que es la alerta de huracán, se hizo todo lo que son las gestiones y las actividades de mitigación y para prevenir lo principal, que son las pérdidas humanas. Gracias a Dios hasta el momento no ha habido pérdidas humanas por el huracán y andamos dos médicos generales, un especialista, andamos cuatro enfermeros y un compañero de TV y la misión es atender a la población. Era el inicio de una ardua labor en el país centroamericano. Las autoridades gubernamentales en Nicaragua habían habilitado decenas de albergues ante uno de los más letales huracanes en las últimas décadas. La misión, el resguardo de más de 40 mil afectados, asegurando las mejores atenciones y condiciones posibles para estas familias. Medicamentos tenemos bastante, ahorita vinieron a entrar, vienen furgones, camiones que vienen llegando aquí, ayuda de parte del gobierno y parte, él sabe lo que está pasando. Siempre no estamos solos, por eso tenemos el príncipe del gobierno, Daniel Ortega siempre no lo abandona. Lo que diga, lo que diga, pero es así. Gracias les doy con el dolor y partiendo mi corazón, que si no fueran ellos, no sé qué hubiéramos hecho. Alrededor de 6 mil brigadistas fueron desplegados en todos los albergues previo a la llegada de ETA, para brindar una atención integral principalmente a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y la niñez que se encontraría en estos sitios designados para salvaguardar vidas. Este es un gobierno de los pueblos, un gobierno de la gente humilde, gobierno sensible con todo lo que pase. Y gracias a Dios no estuvimos muertos, porque ya estaban preparados para defenderse y así lo hicieron, pero hoy la ayuda que estamos llevando es para la alimentación. No tenemos mucho temor, sabemos que este gobierno, pese a tantas cosas que ha enfrentado, esto también lo va a superar. La organización de todas las instituciones involucradas, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los gobiernos locales de la mano con la comunidad, están logrando un éxito rotundo en el país para vencer juntos los estragos causados por el paso del huracán ETA.